La Guardia Civil de Socuellamos ha celebrado la fiesta de su patrona a la Virgen del Pilar. Los actos institucionales han consistido en una solemne misa celebrada en la Capilla de María Inmaculada y una jornada de puertas abiertas en el cuartel de la Guardia Civil, que finalizó con un vino de honor. El párroco de Socuellamos, Ángel Daniel de Toro, nos comentaba minutos antes de la misa las razones de esta devoción a la Virgen del Pilar. Una fiesta solemne, ancestralmente, de la Virgen, la Virgen del Pilar, seguramente la primera abocación que hubo en España de la Virgen y, bueno, pues fue llevada, todos lo sabemos, por los misioneros españoles en el descubrimiento de América y también es venerada en muchos países hispanoamericanos, con lo cual es una fiesta importante para toda la gran comunidad de pueblos de habla hispana. A esta celebración eucarística, que fue acompañada por la coral Jesús Montalbán, también asistió el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Socuellamos. La alcaldesa en funciones, Adelina Palop, destacó el trabajo que lleva a cabo la Guardia Civil y remarcó que el Día de la Hispanidad es un día para sentirse orgulloso de ser español. Yo creo que, bueno, aparte del deporte, yo creo que la bandera de España y España, todos los días, debe ser un orgullo llevarlo como español y, bueno, así yo creo que nos sentimos los españoles, así nos sentimos nosotros y, bueno, pues un día grande y un día de reivindicar y de esa bandera española alzarla y, vamos, un día muy grande. El sargento de la Guardia Civil de Socuellamos, Juan Díaz, destacaba que es un día de fiesta en el que la Guardia Civil quiere acercarse un poco más a los ciudadanos. También realizó un breve balance de lo que ha sido el último año y deseó que el próximo sea igual de positivo. La verdad es que ha sido un año tranquilo, un año no con normalidad, porque lo importante es que haya normalidad a todos los efectos. Nosotros necesitamos que haya una normalidad, que haya una seguridad ciudadana y, por lo demás, pues nada que objetar al año porque ha sido un año bueno y la verdad es que le pedimos a la Virgen del Pilar que este año que viene, pues que nos acompañe igual. Una vez celebrada la misa, todos los asistentes a la misma y todos los ciudadanos que así lo quisieron pudieron acercarse hasta el cuartel de la Guardia Civil para disfrutar de una jornada de puertas abiertas y de un vino de honor que se sirvió a continuación. Ayer fue, sin duda, un día de fiesta para la Guardia Civil, para los socuellaminos y para todos los españoles.